¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De repente hay apariciones masivas de Pokémon Alpha También hay combates nuevos Y no sé qué más Así que vamos a ir viendo estas peticiones nuevas que hay Y como continúa esta pequeña historia Que oye, pues Me parece muy interesante, muy bueno Que vayan sacando pequeñas actualizaciones con Oye, dos, tres peticiones nuevas Está bien, yo creo que está muy bien Para mantener vivo el juego ¡Core! Tú eres el chico de la división de investigación Tan cabezado del que hablan todos, ¿no? Tengo un favor que pedirte ¿Es una gruta pirita? ¿Es un túnel que hay cerca de la cascada? ¡Obsidiana! Estoy seguro de que podría encontrar piedra de caliente en sus muros Pero hay un poco de un temible rondando por allí Y con él por ahí me temo que va a resultarme imposible trabajar ¿Sería mucho favor pedirte que la paz iguales por mí? Yo me encargo Te agradezco, te esperaré en la gruta pirita Ven cuando estés listo Cuando estés listo para ayudarme a calmar a esa temible amenaza Petición 103, ¿eh? Petición 103 ¿Cómo que 103? La última La última que yo tengo La última que hay es la 94 No, porque miré la lista de peticiones que había ¿Hay diez peticiones antes que esta? No lo sé Aquí hay otra petición Vamos a venir aquí A ver qué es lo que me preguntan o que me piden aquí O qué hay que hacer aquí Hay que apaciguar un Pokémon en la gruta pirita A ver, cuéntame Hola Crispa Oye, José Ángel No sé si sabes que en la división de seguridad Contamos con alguien muy especial Arma secreta, podría decirse Los que le dan son los combates Pokémon Si me te apetecería enfrentarte a nuestra arma secreta ahora El arma secreta de la división de seguridad Petición 104, ¿eh? Está bien, dame un momento No he podido evitar oír vuestra conversación Así que vas a combatir contra la arma secreta de la división de seguridad, ¿eh? Según he ido, ha logrado vencer incluso alfas Y es nada ¿Quién es? Ya está todo preparado, ven conmigo ¿Esto tío? ¿Quién es? ¿Es este? Voy a presentar a nuestra arma secreta Se trata nada más y nada menos que de... Salva Veo un recapitana, pero no soy más que un simple guardia No obstante Quiero volverme invencible con tal de proteger la entrada a la villa ¡Oh! ¡Ahí llegamos! ¡Tres Pokémon tiene! ¡Venga! ¡Oh! ¡Eh! ¡Perdón! Bueno, Bidoof al 62 Pero no deja de ser un Bidoof ¿Sabes? No deja de ser un Bidoof Hiperpoción No vas a poder curarlo indefinidamente Bola sombra Bidoof con bola sombra ¿Qué? No entiendo nada Bidoof con bola sombra Increíble A ver, ¿qué más tienes, crack? Yo no estoy entendido de esto ¿Tiene a Bidoof a Simps y a Starly? ¿Puedo hacerle una marcha espectral a ver si lo quemo? ¿Lo quemas? No, no lo quemo Triturar A ver, me quita Pero es que le saco 27 niveles Va a tener un Starly, ¿verdad? No entiendo nada No entiendo nada Eh, joder ¿Podría tener más suerte el Starly? Voy a hacerle un estilo fuerte No sé si lo voy a matar, ¿eh? Porque además ha subido la defensa y tal Yo creo que no Si no se llega a subir la defensa Si lo habría matado Se quema Respiro ¡No! ¡Qué feo eso! ¡No! Bueno, han pasado un par de turnos Vale, vuelve la ofensiva y la defensiva a la normalidad Está quemado Ahora creo que sí lo puedo matar de uno Ahora lo mejor sí cae Ahora lo mejor sí cae A ver, sí Al carrer A ver A ver, tiene tres Pokémon muy básicos A muy alto nivel, es cierto Pero, joder Son Beedouf, Starly, Sinks Si hubiesen sido Vivarell, Staractor y Luxray Pues me habrían complicado más Me he destrozado Y eso que como guardia Tenía confianza en mis autos defensivos Vale, veis el equipo que llevo Los tres iniciales y los tres legendarios No tengo palabras Creo que las expediciones de la división de investigación Fuera de la villa Te han curtido a base de bien Pues es una fuerza extraordinaria La primera visión que me encomendaron Como guardia de la puerta Fuera de detener a los Beedouf Que intentaron colarse la villa Entonces he tenido que detener A un sinfín de Pokémon Que querían colarse y entrar Si alguna vez se me pasó alguno Y me cayó una buena bronca Eso es que terminé haciendo mi amigo de algunos Y me volví más fuerte poco a poco Y no todo lo hice con un único fin en mente Era el lugar al que todos regresamos Ser nuestro hogar Para mí Eso es lo que significa ser un guardia Por eso quiero darte un consejo Si sales de la villa Ve con cuidado Bueno Y ahora creo que será mejor que regrese a mis logros Ya está Y esta era la petición Eso parece Esta era la petición Bueno, ahí tenemos una petición que cumplir Y además hay otra nueva Y además hay otra nueva Vamos a ir hasta la base de la goma Vamos a ir hasta la base de la loma A ver cuál es esta petición Y a cumplirla La otra, ¿no? De ir a la gruta pirita A ver cuál es el Pokémon ese Que tenemos Por ahí Vale, ¿quién me ofrece la petición nueva? Oh, la chica del Manchlax ¿Qué cuyo nombre? Pues no me acuerdo, evidentemente Nina Apareció al principio del juego Hola Hace tiempo que no nos veíamos Según me he oído Has estado bien ocupado Con tanta hazaña, ¿eh? No me pillo de nuevo De todas formas Yo ya me había dado cuenta De lo increíble que eras Cuando te cargaste Del click de tu alfa Tampoco es que haya estado De brazos cruzados, la verdad No sé qué locura a Manchlax Pero llevo una temporada Queriendo ir de un lado Para otro de Hisui Manchlax, madre mía Lo que me costó encontrar un Manchlax, ¿eh? Lo que me costó encontrar un Manchlax Pero ¿dónde vas, Manchlax? No sé que le ha estado llamando Tanto la atención Pero os hazme la vuelta y desaparecer Estoy cansando ya Tener que ir siempre detrás de él ¿Por el móvil? Pasa ¿Qué ha sido eso? Como si hubiera reaccionado Ante Manchlax Se ha reaccionado ante Manchlax Y muestra una ubicación En este lugar Se trata de la Isla Hansa, ¿no? Tengo un mal presentimiento Espero que esto no signifique Que un nuevo desastre acecha Quizás solo sean cosas mías ¿Por qué voy a ir a la Isla Hansa A averiguar qué ocurre? Un nuevo desastre Petición 95 Esta es la primera Vale De las nuevas Esta es la primera Vale Pues... A ver Sé que es la primera Pero mira Vamos a hacer esta de... Hay más Hay más peticiones ¿Una? ¿Qué? A ver Recoge esto Aquí en la costa cobalto Nada ¿Era corona? Pero debe crear corona Sí que hay una ¿Hay alguna? Bueno, vamos a hacer la del Manchlax Venga Vamos a hacer la del Manchlax Eh... Hay que ir a la Isla Hansa Vale Podemos ir desde aquí Vamos a ir desde aquí Isla Hansa está Allí Yo creo que llego... Sí, sí, ya voy Vale A ver qué hay en la Isla Hansa Que preocupa tanto a Manchlax Y a Lina Vamos a verlo Heredad del Viento Y aquí La Isla Hansa Aparentemente no veo nada ¿Cómo he marcado la misión? ¿Cómo es? Vale, tengo que ir hasta allí Aparentemente no veo nada Pero probablemente sí haya algo Esta es la ubicación que tenía intrigado al Manchlax de Lina Oh Vale, esto es justo lo que se ha visto en el tráiler Los Zorua Aparición masiva de Zorua Aquí en la Isla Hansa Cosa que no tiene ningún sentido No son de esta región estos Pokémon Pero eso para informar a Lina Acerca de los Zorua Vale, ¿no debería intentar atraparlos? Voy a intentar atraparlos A ver, si nos vamos a poner así Eh, tranquilos Vamos a poner así Os tiro ¿Dónde está? Ahí está el Ocumuri El Leante no se ha atrapado, ¿no? Parece que no Pero eso sí Bueno, nadie me dice que no voy a atrapar yo a estos Zorua Es verdad que ya me valen de poco Que ya tengo la Pokédez completa Pero cuantas más tareas en principio Colgo de Sobi Cuantas más tareas tienes completadas La mayor probabilidad es Seini Vale, tú te atrapas ya, ¿ve? Esta Arabia, aquel, que no me moleste mucho, por favor Eh, por favor, que no me moleste Vale, estoy en el aire Aquí esta Arabia no se entera de nada Por mucho que sea un ave Venga, vámonos de vuelta Interesante esta petición, ¿eh? Las apariciones masivas esas que hay de repente A ver Ya he visto los Zorua Y los he atrapado, además Gracias por ir a investigar, dime ¿Qué has descubierto? Lo mismo una cosa que la otra ¿Te importa ser un poco más específico? ¿Qué poco más has encontrado? Zorros Rencor ¿Cómo que Zorros Rencor? ¿Son Zorua? ¿Eran Zorua? ¿Los Zorros Rencor? ¿Sabes que son especímenes muy raros, no? Me topé con uno en la Tundra Alba Claro, es que es donde aparecen ¿Qué pasa, Mancelax? ¿Acaso te llamaron la atención a los Zorua por algo concreto? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿De repente son dos? Bueno, ¿qué día antes ha ocurrido? ¿De dónde ha salido este otro Mancelax? Pero a mí no me engaña Reconocería a mi pequeño con los ojos cerrados ¿Mi Mancelax es el que está mal lejos de mí? ¿A que sí? No Mira, mira, mira la carita que se le ha quedado Mancelax, se ha ganado que te vayas, ¿eh? ¿Cómo corre la brisa? ¿Qué era un Zorua? No es nada usual verlos por las praderas Espero que esto no presagie que algo malo está a punto de ocurrir Creo que deberías ir a avisar a tu capitana Por si las moscas Bueno, a ver, una cosa te voy a decir Ya que estoy aquí Oye, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo del temible Pokémon este Que Realmente no sé qué Pokémon será Esta es la Gruta Pirita Un temible Pokémon en la Gruta Pirita Será un Pokémon Alpha Digo yo, pero vamos Temible ya a estas alturas de la vida Creo que más bien poco, ¿no? Están mirando Me había parecido que era un Magnemite No, no, evidentemente no es un Magnemite Magnemite solo aparece en las En las distorsiones Es un Yo Vale, la Gruta Pirita La Gruta Pirita es por ahí Y la entrada está No sé dónde está la entrada Por cierto, chicos Os recuerdo que tenéis por ahí la reacción a Tenéis por ahí la reacción a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en el canal Reacción mía en directo en Twitch Es por ahí, lo podéis ver Muy guapa, Pokémon en España Quedo flipando cuando veo a los En España La entrada, ¿dónde está, tío? A ver la entrada A ver la entrada Que me estoy rayando yo ahora buscando la entrada Está, está aquí abajo Puede ser Japini Alpha Ah, Japini, ¿qué tal? Pregunto, Japini ¿Era necesario tirarme? Tú, las bolas de lodo no hacen nada, tío Madre mía Nos hemos tenido que formar para Para dejar a este aturdido Me voy, eh Porque si se ha atrapado bien Si no, ahí se queda Vale, se ha atrapado La Gruta Pirita es esta de aquí La Gruta Pirita es esta de aquí Un Onix No tiene nada especial ¿Puedo atraparlo? No, no, no puedo atraparlo Hay que luchar con él, ¿no? Ah, aquí estás ¿Ves? Este brillo rojizo en su mirada Se trata un poco de un alfa, ¿no? Eso sí Me da miedo que el túnel Puede venirse abajo si enfurece Parece muy peligrosa Un Onix normal y corriente ¿Qué quieres que haga? Trapos, ya está, ¿no? Tengo un cebo de grano No, no dejas No No hay que entrar en combate con él Parece que hay que entrar en combate con él A ver a qué nivel nos vamos a controlar Al Onix Pero vamos, esto nos parece tampoco algo Podría haber Tendría haber quitado Teplosion Yo tampoco he estado listo ahí Vamos, esto nos parece tampoco gran cosa, ¿no? Está al 60 Voy a intentar atraparlo No, no me dejas cambiar a Tengo que derrotarlo No creo que vaya a ser esto muy difícil, ¿eh? Es que no entiendo No, no entiendo No entiendo No estoy entendiendo esta petición, tío Del Onix alfa este ¿Ya está? Veo que los rumores te hacen justicia Parece que el Onix alfa ya está más tranquilo Aunque temo que pueda enfurecer de nuevo ¿Crees que podría pasar? Es posible Justo lo que me temía Aunque Es posible que no esté enfurecido Que simplemente esté intentando Excavar su propio túnel En este caso Podríamos ayudarnos el uno al otro Parece bien, ¿no? Muy bien A partir de ahora Seremos compañeros de excavaciones Nunca se ha visto un dúo más Konix Y Konixco No está mal tirado, ¿eh? Y Konixco Gracias a ti me he agenciado a un compañero inestimable No es gran cosa Pero espero que esta roca esfuerzo te sea de ayudar 20 pebitas de hierro Eso me gusta Bueno, claro Me gusta si siguiese jugando el juego Ya es que Bueno, el juego completo La verdad que Pero ahí podemos encontrar buena roca Había gente interesada en ella Para esculpir a esta toda ese Pokémon Y si lo que dijo Nambo Si lo que Nambo dijo es cierto Es posible que también podamos encontrar Que luego Mira compañero Te reto a ver quién consigue excavar más roca Más deprisa ¿Estás listo? Y ahora cada vez que venga aquí Me voy a encontrar al tío este Con el Onix Muy interesante, sí Muy interesante, sin duda Hola profesor Sí, he atrapado 5 monedos Los Zorua y Tenemos a Pini Alpha Venga, dinerito fresco 300.000 tengo Casi nada ¿Y qué hacemos? Pues volvemos a la villa No he actualizado nada de la Pokédex La Pokédex está completa Pero sí que es verdad que se pueden Seguir actualizando tareas De hecho, debo seguir actualizando tareas Para llegar al rango 10 Que voy a llegar al rango 10 La verdad que no sé si voy a llegar al rango 10 A ver, quiero hablar con este ¿Tienes algo para que te compre? Cesta mecánica Colmillo de algún tipo Lote de Quintalbols Voy a comprar la cesta mecánica Porque esto es para cambiar la forma de roto Eh, sí ¿Puedo comprar algo más? Colmillo de algún A ver Lote de Quintalbols Por 7.500 20 Quintalbols Cuando te viene el lote Es más barato Colmillo de algún tipo ¿Verdad? Colmillo agudo Ah, vale Pues vale Normalmente te suele vender Productos de calidad Lo que no sabía es que te vendía Tres productos ahora No sé si es por haber completado El juego o algo Pero La opción a tres Bueno Activamos aquí Ponemos peticiones Pum Venimos a hablar con Selena Es extraño que los zoruas Se dejen ver en un lugar Que no es su hábitat natural Ya se debe a la fisura Espacio temporal Aunque aún no disponemos De suficiente información Para determinarlo Esto viene a venir a informarme Ya está Oh, wow, wow Que de cosita, ¿no? Me gusta eso Los Ángeles Esto no pinta nada bien Yo creo que cuando te fuiste Manchelax Empezó a recibir señales De varios lugares Y en todos ellos Han producido apariciones masivas Al mismo tiempo Diferentes lugares Está claro que no se trata De las apariciones masivas Que conocemos Por el momento Denominaremos este fenómeno Aparición supermasiva Te quito la encomienda Investigar la aparición supermasiva Vale Apariciones supermasivas Vale, me gusta eso, eh Anda ¿Vais a investigar el asunto? Muy bien, te espero A la puerta principal Vámonos Me gusta eso Aparición supermasiva, eh Para que, por ejemplo Te aparezca una aparición Supermasiva de Manchelax Y no tengas que estar Una hora para encontrar Un Manchelax Y completar la Pokédex Por ejemplo Por ejemplo, eh Estaría bien ese detalle Antes de nada Deje que te cuente Exactamente lo que he visto Al y como ha estado Haciendo últimamente Manchelax salió Corriendo hacia un otro momento Y yo, con tal de evitar Que acabase empapado Salí corriendo tras él Fue entonces Cuando vi esta aparición Supremasiva Puede que Manchelax Presentiese la aparición Supremasiva desde un principio Y por eso ha estado Actuando así Por eso he pensado Que soy yo Quizá te venga bien Para investigar este fenómeno Me preocupa el comportamiento De Manchelax Así que puedes contar Con todo mi apoyo Vale, en la pradera Ya lo tenéis todo listo Partimos entonces A investigar Sí Bien Vamos entonces A la base de la loma Ok De momento yo creo Que con Typlosion Solo en el equipo Solo con combatir Con Typlosion Ya vamos bien Yo creo que sí A ver ¿Dónde vamos ahora? De momento ni hemos Hago con nada Fuera de lo común Y parece que Manchelax Hay reaccionado ante nada ¿Qué te parece Si nos dedicamos A observar A los alrededores Durante un rato? ¿Se ocurre algo? Pues de repente llueve Está lloviendo Y parece que va A reciar ¿Qué pasa Manchelax? ¿Es que te preocupa Esta lluvia tan intensa? ¿Cuál será la causa De la aparición supermasiva? ¿Cómo lo encontramos? ¿Pero eso no aparece Nada en ese mapa Mágico tuyo? Mira, justo hay Un whatsapp A ceos ¿Qué? ¿Listo? Son un montón De ubicaciones Diferentes ¿Son posibles Ubicaciones? ¿O O cómo es esto? A ver Este fenómeno se da Cuando se producen Varias apariciones masivas A la vez Esta se marca Con una interrogación En el mapa Y no sabrás Qué especies Encontrarás en ellas Hasta que llegues Al lugar Las apariciones supermasivas Desaparecen pasado un tiempo Así que será mejor Que te des prisa E investigarlas Para completar La investigación De una aparición masiva Deberás capturar O derrotar Pokémon de la zona Antes de que esta desaparezca A veces es posible Que aparezca Un nuevo grupo de Pokémon Nada más Completar la investigación De una zona Ahora ya sabes exactamente Que lugares están Bajo el influjo De la aparición supermasiva Yo creo que será suficiente Con investigar Tres de ellos Para sacar algo en claro Vale Vamos a por el primero Aquí atrás Oye Me gustaría Me gustaría Así como detalle Algún Shiny Algún Shiny Que yo he conseguido bastantes Pero creo que en vídeo Ninguno Digo Quitando al Ponita Que era de una petición Que era Shiny seguro ¡Fill! Vale Eso es Phil Entonces ahora ¿Qué hace falta? Que yo atrapé Los Sphill Has encontrado Una aparición de Pokémon Vale Pero entonces Me ha dicho Que tengo que derrotarlos Vale No hay ninguno Shiny Vamos a derrotarlos Joder Venga Dale caña Al Figo ahí Vale Pero esto no son como las Ah sí, sí Sí son como las apariciones Masivas normales ¿No? Pensaba yo que no Pero sí Sí que son Pensaba que no Porque como antes Los Zoroas Fueron cuatro Y no salieron más de cuatro Esto es Sí, sí Esto es un Sealeo Vale ¿Y qué pasa? A lo mejor de repente Aparece un Wall Ring Hostia Esto es las apariciones Masivas Así que no lo he visto Que son apariciones Masivas Y de repente Parece que aún sea Leo Esto sí es nuevo Vale ¿Tengo que acabar con todos O cómo está el tema? ¿Cómo es el Sealeo? ¿Cómo es el Sealeo? No lo sé No sé tío Pero joder Te habría firmado No sé No te caben más cosas En el Zorron Vale Que no me lo experiencia De ese gasto Lo O sea Es que me han ido Dando recompensas Y cosas Tío Y Es cierto que no me cabe nada más ¡Veis Phil! ¿Qué? Ha desaparecido ese Ha desaparecido ese Le he dado con la Pokeball Y no sé por qué Me ha salido el Pokeball Ni nada Bueno Otro Sealeo Fuera Oye Esto Dejan de aparecer En algún momento Entiendo que sí ¿No? Como una aparición Masiva normal En la que de repente Pues habrá un punto En el que dejan de aparecer ¿No? Ha huido Bueno Tira adiós Vale ¿Tú vas a huir también? Estoy extinguiendo A los 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 Parece el último Te parece a Es Hay un paso A los ¿Era el último? Ah mira Ahí ya está Vale 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 Sí Sí Efectivamente Tengo que vencer Los a todos Tengo que vencer Los a todos Voy a volver Para curar Los PP Del De ¿Voy? Ah Voy a descansar Un ratito Igual como Ahí yo voy a ser Un poco Tipo agua Podría ser eso A ver A ver Es un triple Es un triple Que me he tirado No podría ser A ver Me he venido Por ejemplo A esta de aquí ¿Aquí? ¿Dónde está? Está en esta dirección Son Son Zubat Tío, tío, tío ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sal Sal Vale Son Zubat Sí ¿Qué podemos llevar Contra el Zubat? Tío Samuro ¿Tú tienes algo Para los Zubat? Samuro No 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 tiene nada Tengo algo Contra los Zubat, tío Y la Dialga Tiene joya de luz Vamos a ir con Dialga Vamos al lío Si queréis Si queréis venir todos Venid Aquí os espero Joya de luz Me voy a atacarme Aérea afilado resiste Y ataque a ese tipo de veneno No me va a hacer daño Y lo mejor esto Que entrar en combate Tres veces, ¿no? Aunque es verdad Que me atacan Y Pierden un poco el tiempo Con los turnos Y tal No me voy a gober más Hijo No me voy a gober más Venga Tres menos Siguiente Tío, siguiente Espérate que han salido aquí dos Golbat Todos al combate Venga, tres a combatir No pasa nada Joya de luz Al 62 del Golbat Cuidado Joder, pero eso es claro Es que estos son Dialga Ya puede ser Zubat, Golbat O un Crobat Estamos hablando de Dialga Vaya de luz Pum Dios Solo queda Zubat Venga Zubat Te has hecho mucho crack Te has hecho mucho Listo ¿Dónde más? Tío, un Shiny Tío, no va a caer un Shiny ¿O qué? Empecéle Foco Resplandor Que creo que Dialga Tenía algo del Foco Resplandor Para ir completando también tareas A Pokédex de Dialga Aquí hay dos La lluvia no muestra indicios De cesar Y eso me lo da así como dato Vale Gracias por el dato, crack Están dando un montón de Vaya Satania Los Zubat Tío Y hay cosas que han caído Y que no las he cogido Siendo que porque no me caben No me caben los Vaya Satania Un poco son gran cosa Eh, ¿quién me ve? Hola Oye, ¿un Shiny va cuándo, tío? ¿Un Shiny va cuándo, tío? Cero Shinies, eh Qué mal eso, eh Cero Shinies, tío Venga, todo afuera Vale Hemos acabado con estos Zubat aquí ¿A dónde nos vamos? Podríamos ir a la Isla Hans A ver qué hay Vámonos a la Isla Hans A ver qué hay allí Podría ponerme a mirar todas Perfectamente Y decir Oye, esta me interesa Esta no No había reconocido al Pokémon Era un Bitdefly Podría ponerme a decir Oye, este me interesa Este no Me voy, me quedo Son unos Son unos pequeños Widows Sí, he encontrado La aparición de Pokémon Persona que hay Widows Vamos a coger los que hay La Isla Hansa Sea el que sea Porque es que me da Un poco igual, la verdad Me da un poco igual La cuestión ahora mismo Es completar eso Pichu Hostia, pues Pichu Pichu precisamente Es uno que vendría muy bien Porque es un Pokémon Muy difícil de encontrar Pichu Mira, mira, mira Mira lo que estamos haciendo aquí Con los Pichu He ido o no he llegado lejos Mira, eh He escapado ¿Cómo que te escapas? Mira, mira, mira Pichu Mira, Pichu Hostia, no me ha dejado entrar Al combatir ¡Eh, eh, eh! Este se calienta Este quería venir a atacarme Pues mira Atácame esta Pichu Atácame esta Al diablo Atácame esta Pichu Atácame esta Venga, hasta luego Listo ¿Hay más apariciones? Hostias, es que hay más, eh Es que hay más Es que podríamos verlas todas Y decir Oye, pues esta me interesa Esta está guapa Me interesa atrapar a este Pokémon Porque yo no sé si esto va a seguir Se mantiene O ahora la bala arcolina Se va a quitar Vamos a echar un vistazo Por ejemplo A los que hay aquí Una aparición masiva de Manslach Sería muy claro Ya no por lo que digo Ya me da igual Porque ya está completada la Pokédex Pero ¿Precompletar la Pokédex? Mira, bonitas Bueno, bonitas sin más, ¿no? Ya incluso tengo unos Shiny Que sí que es verdad Que he regalado por el juego Pero no deja de ser Shiny Aún regalado No deja de ser Shiny A ver ¿Cuál habrá aquí? Aquí delante parece ser que hay otro Hombre, esto te viene Sobre todo bien Para Pokémon bebés, tío Que Para Pokémon bebés Sobre todo Te viene muy bien Mira, abras Otro Pokémon abra Difícil de atrapar Muy difícil de atrapar ahora ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no se me ha activado Como que lo he visto? Voy a pasar primero por aquí Hola Adiós Ya estaban todos Todos ahora desapareciendo ya Pero más casualidad Que ha salido la aparición esta de Abra Bueno, no sé si es casualidad Al lado de la zona de aparición Normal de Abra Ahí le queda ahora Hola Luxray, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Dónde está este? Y encima de... Pues una aparición de esta Revia Sí Una aparición de esta Revia No veo ninguno Shiny Me voy Vale, vámonos ¿Dónde está Lina? Es aquí Vamos a hablar con Lina Yo no sé si el resto se van a quitar Pero bueno, es que al final, tío Son todo Pokémon que yo ya tengo Me llega tarde Esto me llega tarde ¿Qué haces por encantarte de investigar la plantela obsidiana? Ah, ya está Parece que sí ¿Has descubierto algo cerca de las apariciones supermasivas? ¿Ven a llover? Yo creo que no, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Será normal que lo pongamos en Europa así cuando llue a cántaros? Bueno, no me surgen dudas En el momento en que se está reaccionando entre las fuertes lluvias O entre las apariciones de Pokémon en sí No queda más remedio que seguir investigando La pregunta es ¿Cómo? A pesar de que hemos explorado a perder la obsidiana Hemos acabado con más incógnitas ¿Qué viene esa cara? Ese cejo fruñido No pasa contigo, jovencita Ah, genera esto Apariciones masivas durante la lluvia Es la primera vez que algo así llega a mis cansados oídos Pero bueno, esta vida está llena de sorpresas ¿Quién me habría dicho a mí que viviríamos el descenso de esos Pokémon sobre el Templo de Sina? Quizás se trate de los Pokémon reaccionando de alguna manera a la aparición del Gran Palkia Si estáis atascados, ¿por qué no empezáis por Villajú y Leo? No se os hará siempre esta rebosar de gente Allí podréis recabar información Este establecimiento goza un reconocimiento extraordinario últimamente Cierto, el salón de peluquería Pumbo Es la única opción que tenemos por ahora Como mínimo será mejor que quedarnos aquí sin hacer nada Que así sea, os estaré esperando allí Vale, pues esto parece que es Digamos, dentro de las peticiones nuevas Parece que esto es como la pequeña historia ¿Vale? Las apariciones supermasivas Pero aparte de esto Hay otras que hemos visto Ah, mira, estos no se van A lo mejor al ir y volver de la villa sí que desaparecen Iba a decir que hay otras peticiones Otras pequeñas peticiones Estas las vamos a hacer Vamos a hacer esas antes Porque creo que no tienen relación con lo que estamos haciendo ahora Ahí está la petición nueva Aquí es donde continúa, digamos, la historia está nueva Esta mini historia nueva Pero, por ejemplo, aquí en la ladera Corona Pues hay una que... Hay una que vamos a ir a hacer Hay una que vamos a ir a hacer Vale, he atrapado 7 Pokémon Sí, a los Pichu Bueno, para completar tareas de Pokémon Ese Pichu, ni tan mal, ¿no? No sé, una vez que veamos una aparición masiva de Pichu Pues igual me aparece uno Shiny Igual tenemos esa suerte Mira, hemos completado un montón de tareas, ¿eh? Simple es eso, ¿no? Lo que ya había visto Que cuanto más tareas tienes Más probabilidad de Shiny Que nada, esto fuera Quítamelo 19 tareas, 200 puntitos Estamos a 1950 de subir al rango 10 ¿Qué tenías pensado? Pues de momento, volver a la Bella Y de segundo, dejar el episodio aquí Pues al final parece que va a ser más de un episodio, ¿no? Parece que se va a alargar un poquito esto de las apariciones supermasivas Así que chicos, todo lo que veamos Todo el contenido este nuevo Lo veremos aquí en el canal Nos vemos en el siguiente episodio Chao Game over 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 Game over